Mi nombre es Mónica Sanz, terminé mi doctorado en UNESCO y HE y estoy esperando ya la defensa de tesis. La verdad fue que realizamos un estudio que se llevó a cabo en la Embajada de Holanda en Bogotá, donde se invitaron actores estratégicos para plantear cómo se estaba viendo el tema de desarrollo de capacidades en el país. Lo sorprendente fue que se vio que no hay una guía, no hay una idea clara y realmente no hay un interés en quienes realmente deberían ser los que estuvieran guiando y liderando el proceso en Colombia, a pesar de que Colombia es un país que tiene un nivel de degradación del medio ambiente muy muy alto y problemas de agua gravísimos y que están afectando a la población más pobre del país y la gente que más necesita donde haya formación de capacidades, pero ni siquiera a nivel institucional, porque a nivel institucional formación de capacidades en las instituciones que están en las regiones se considera como un costo operativo, o sea un costo que no es importante, que hay que limitarlo porque las autoridades de control lo están mirando con ojos de recelo, entonces nadie invierte en un tema de formación de capacidades. Es realmente sorprendente que a todo nivel nos está haciendo falta y no existe ni una política ni ideas claras sobre el tema. La verdad que UNESCO-EH ha tenido un contacto con Colombia de muchos años, pero como muy específico en el Valle del Cauca con el Instituto Sinara, que es un instituto que depende de la Universidad del Valle donde las cosas funcionan muy bien, pero eso es un caso aislado y realmente en la gran mayoría del país la situación es distinta y no se está priorizando este tema, entonces fue un poco como levantar esa conciencia de que en Colombia las cosas no funcionan tan bien como hubiéramos pensado sobre ese tema. Creo que fue una sesión bastante útil para quienes estábamos participando porque se dieron elementos, normalmente en estos simposios hay siempre como ese comentario de que no quiero sacar algo en claro y práctico para llevarme a casa, siempre es el comentario de todo el mundo. Y ver a el IRC y esta fundación suiza también, hablando sobre elementos muy precisos de monitoring, de qué es lo que se debe evaluar y cómo hacerlo y datos muy importantes porque ellas tienen unas experiencias de muchísimos años en las comunidades, yo creo que fue muy valioso y fuera de eso pues ellas como que se vuelve contagioso el ánimo con que han trabajado y con que realmente han llevado a cabo sus proyectos, entonces fue bastante positiva. Gracias. 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 Gracias.